comenzamos bueno les doy la bienvenida a todos feliz tarde hoy de este viernes primero de julio hoy cerramos el primer módulo tanto del taller como del diplomado y bueno les doy la bienvenida a quienes han ingresado es raro que no haya entrado alicio que generalmente es la primera en entrar así que bueno vamos a ver por lo demás todo marchando bien estamos perdiendo el juego 54 carreras a cero en el noveno inning con dos aos pero no se preocupen que todavía no ha terminado el juego así que bueno hoy vamos a terminar de hablar en torno al suspenso vamos a hablar en serio creo que ya ustedes leyeron los textos relacionados con el suspenso antes les digo una cosa es decir hoy vamos a hablar de del último ejercicio del tercero pero para generar suspenso vamos a hablar primero del suspenso entonces vamos a entrar en materia para que ustedes se queden allí esperando que se les genere la curiosidad que es lo primero que nosotros tenemos que hacer para generar suspenso tenemos que hacer que nuestros lectoras y nuestras lectoras y lectores sientan curiosidad de saber qué va a pasar con nuestra historia con nuestros personajes y por supuesto se adentren en nuestra trama y se adentren en nuestra narración en procura de esa de la respuesta a las interrogantes que le vayan surgiendo así que en ese sentido podemos hablar ahorita ustedes van a poder hablar cuando haga todo hable bastante y no les diga nada sobre el tercer ejercicio ustedes van a sentir el suspenso en carne propia y es un poquito la idea no les envié algunos cuentos para que ustedes pudieran experimentar en la literatura sobre todo en el cuento titulado cordero asado la la idea de lo que es el suspenso un poco al revés no no como generalmente se utiliza que es tratando de ocultar al asesino de una trama en una trama policiaca sino más bien que uno sienta la necesidad de que la persona asesina no sea descubierta por eso les envié ese cuento de Robaldal no sé lo pudieron leer pero ok quien más lo leyó aparte de José Luis más nadie no puede ser si lo leímos ajá pero pero yo lo tengo pendiente yo lo tengo pendiente Armando porque y este no lo leí sí bueno la idea era para manejarse con el para que vieran el suspenso en primera plana la idea la idea de de generar curiosidad es justamente esa que si no y ya vi que tú lo leíste y te escuché la idea de generar curiosidad es para que nuestros lectores no solamente se asomen sino que se queden pegados a nuestras páginas a nuestros párrafos a nuestras palabras y de ese modo los podamos mantener en vilo durante un rato haciendo que nos lean o lean nuestros textos porque tienen la necesidad imperiosa de saber qué ocurrió Armando yo lo leí sí sí yo también te oí la necesidad imperiosa que tenemos cuando nos empiezan a contar un chisme de alguien de algún vecino un familiar que nos interesa saber y entonces bueno la persona empieza contando el chisme pero nada que suelta prenda empieza porque ustedes saben lo que les quiero contar es algo muy bueno sobre fulanita o fulanito de tal y les quiero decir una cosa se van a sorprender bastante y ustedes están que oye si pudieran comerse las uñas se las comerían hasta la de los pies porque están esperando saber qué es lo que constituye el chisme y bueno yo creo que no existe en el mundo nadie a quien no le guste el chisme y si y si esa persona existiera ni siquiera ve las noticias porque las noticias que son son chismes profesionales esa es esa es la cuestión de de la noticia en el periodismo los que somos periodistas lo sabemos somos chismosos profesionales no no hay otra pues y aprovechamos precisamente ese deseo de la gente de saber para nosotros darle información las redes sociales tienen un gran pegue precisamente porque en los medios de comunicación los periodistas somos impersonales la mayoría de nuestros lectoras o lectores o de nuestro televidente no nos conoce personalmente pero en cambio en las redes sociales las personas que nos informan son familiares son personas amigas son allegados y entonces nuestra credibilidad aumenta es mucho mayor en las redes aunque la gente en las redes no verifique las informaciones hola alicia te echábamos de menos hola armando tuve que salir y bueno se me complicó todo pero ya estoy aquí gracias ya llegaste ya llegaste no y comí a bueno buen provecho entonces entonces qué es lo que sucede nosotros le vamos escalateando datos a la persona recuerden que en el periodismo se responden las preguntas que quién cuándo cómo y dónde y en el periodismo ya interpretativo o de opinión el por qué entonces qué es lo que qué es lo que hacemos le vamos dando como dando a los actores para que los lectores vayan recibiendo la información pero en cuenta gotas en realidad hay quien llama al suspenso la técnica del cuenta gotas porque en el fondo eso es lo que lo que es no soltar prenda de una vez sino poquito a poco como en los buenos chismes la la idea de todo esto es separar el meollo de nuestra historia lo más que se pueda del desenlace no se trata de agregar detalles informaciones como a lo loco yo voy a meterle un poco de cosas florecita sirena de carros de bomberos de todo sino simplemente ir colocando elementos que de alguna manera tengan que ver con las historias pero que a la par vayan como alargando nuestra nuestro desenlace vayan generando creando cada vez una mayor angustia en el lector por saber qué es lo que a dónde vamos a llegar en la micro ficción eso no existe en la micro ficción lo que tenemos es apenas una o dos líneas cinco líneas como mucho seis líneas para generar el deseo de leer ya el que entra a leer una micro ficción ya sabe que prácticamente es como como un rayo láser salió y llegó en el mismo casi en el mismo momento va a la velocidad de la luz prácticamente la micro ficción en cambio el cuento va poquito a poco y mucho más la novela la novela y si es verdad que la novela pasa bastante tiempo entre la propuesta nuestra de trama y el desenlace final qué es lo que tenemos que hacer bueno irte agregando detalles pero no detalles que incomoden detalles que parezcan de relleno sino que parezcan como que forman parte de lo que estamos contando por ejemplo una persona está durmiendo y nosotros vemos en una película que entró alguien por la ventana la cámara que es lo que hace empieza a mostrarnos que todo está oscuro que la persona que está sigue durmiendo pero a la par se muestra un pequeño recorrido de quien ingresó este por la casa y cómo va viendo la casa va viendo el reloj de pared se tropieza con un mueble y lo agarra para que no suene etcétera etcétera toda una serie de vamos a decir micro episodios que van demorando el encuentro entre ese vamos a decir intruso o intrusa y este la persona que está durmiendo y a eso lo llamamos suspenso pero no podemos tampoco entonces empezar a contar la historia de el invasor o la invasora decir bueno está invadiendo pero esa persona su número de cédula es tal cosa le encanta jugar a los caballos el fin de semana tiene tres hijos el hijo mayor se llama ya esa información no importa para efectos de nuestra historia y por lo tanto no tiene sentido que la incorporemos porque no nos va a servir para generar más curiosidad y además eso sería si se empiezan a dar datos personales eso sería como que quien está escribiendo es alguien que trabaja en el registro público o algo así que a quien le interesan esos datos del resto la mayoría de los lectores y lectoras no les interesa para nada tal tipo de datos pero si le interesa un poco todo aquello que demore su llegada hasta la cama de la persona que está durmiendo incluso el hecho de que la puerta esté cerrada del cuarto a que de repente cuando va caminando para subir una escalera o para llegar hasta el pasillo donde está el cuarto escucha un ruido y es que se está parando alguien para el baño que vive en la casa todos esos elementos conforman nuestra nuestro material para generar curiosidad y generar a la vez angustia en quien nos lee yo me hago una listica de las cosas porque si no empiezo a divagar y se me olvidan mientras más obstáculos tenga la persona o el personaje que va a hacer algo y que nosotros tememos que haga algo y mientras menos cosas haga la persona a la que le van a hacer algo es mucho mejor para términos del suspenso porque se va alejando cada vez más el desenlace se va posponiendo ni siquiera alejando se va suspendiendo y de ahí la palabra suspenso o suspense como generalmente se le llama en inglés pero lo importante es que ninguno de esos elementos que utilicemos en nuestra trama sea ajeno al momento que se está viviendo dentro de la trama cuando se trata de un enfrentamiento no sé si ustedes vieron la serie que en nuestro no sé quiénes de ustedes vieron game of strong yo yo la vi ok también ok bueno en game of strong exacto en el último el último capítulo no el penúltimo capítulo hay una vela de armas mientras se espera que el ejército de los muertos venga a tomar este la ciudad donde están refugiados no recuerdo si era invernalia del lugar a la muralla en la muralla exacto al norte en la muralla exacto entonces este hay una tensión tremenda tremenda mientras se espera pasan más o menos hay una escena de 11 minutos en la cual se están conversando y se está hablando pero hay una inminencia gigantesca de que puede haber una gran tragedia una masacre puede haber una cosa devastadora un poco lo vivimos este fin de semana con el ciclón hasta donde es sabido el ciclón no entró porque si no temía ser sancionado por eeuu y por europa el ciclón decidió seguir de largo pero pero toda esa cuestión de declaración de estado de emergencia tanto a nivel nacional como a nivel estatal este toda una cantidad de cosas fue generando una inquietud en nosotros tremenda que ya aquí en mi casa organizamos nosotros salidas a comprar botellones de agua adicionales fuimos a a comprar vela a distintas cosas porque suponíamos que si iba a estar lloviendo durante 48 horas consecutivas evidentemente sea cuando cae una garuita nos quitan la luz imagínense ustedes 48 horas sin luz entonces las velas eran para cocinar no se crean que era para alumbrar nos era para cocinar coloca uno coloca un café con leche aquí este pone una vela y el café con leche está a la mañana siguiente al día siguiente pero bueno pero está eso es lo bueno bueno fuera de fuera de mamadera de gallo y de broma en la medida en que el lector sepa cosas porque esa es la otra le vamos a regalar una serie de elementos al lector que por lo general el personaje que puede ser afectado no los percibe pero el lector si los percibe porque nosotros lo estamos narrando claro a menos que hagamos una narración en primera persona de la persona que está dormida y ahí sí es verdad que no no le podemos le puede estar regalando nada a los lectores pero si narramos en tercera persona no hay ningún problema porque todo lo que esté sucediendo ajeno al el protagonista o la protagonista se puede narrar perfectamente bien porque está siendo contado desde afuera bueno más o menos más o menos a grandes rasgos eso es lo que es la técnica del suspenso ir generando la inquietud otros lo llaman la angustia la necesidad de saber de parte del lector o la lectora esa necesidad de saber como les decía nos emparenta con el chisme nos emparenta con la noticia emparenta el cuento con todas las formas de narrativa con la sola sección hoy en día de la micro ficción que es tan rápida que no da chance a generar suspenso si no no sería micro ficción pero en líneas generales la narración bien sea de cuentos o de novela o de novela corta se puede utilizar perfectamente bien allí el suspenso no sé si ustedes entre las cosas que les envié les envié la la novela o la novela corta paradero desconocido de crezman trailer era también para leerlo no no si la envié estoy seguro de haberla enviado y era para precisamente para que la pudieran bajar y leer y también ver allí como a través de cartas se va generando un gran suspenso la idea es precisamente eso que ustedes se acostumbren a leer historias de suspenso no necesariamente policiales aunque yo sé que que por ejemplo a nori le gustan los policiales ajá vea nori le gustó ok pero díceselo a los demás porque yo sé que es muy buena y si no no lo hubiera enviado entonces en líneas generales es eso yo le mando los materiales para que los lean no nada más para que lean lo que les mandan otros profesores lean también lo que yo mando porque yo quiero que ustedes progresen crezcan se conviertan en grandes escritoras y escritores del día el día que de repente ustedes anden por ahí en una gira internacional yo pueda decir yo pueda decir yo les di clase de una vez estuvieron y bueno y ahora ni me saludan ahora me ven así por encima del hombro y la última vez que fui a pedirles un autógrafo me tiraron una piedra ni siquiera me las tiró ni siquiera me las tiró ella o él me la tiró su agente así que bueno cosas así y cosas así pues creo yo lo que quiero es eso que ustedes me superen a mí recuerden que el discípulo está en la obligación de superar al maestro y bueno yo no tengo ningún inconveniente que ustedes me superen a mí el el mundo literario es como una gran colmena y miren todo lo que les estoy metiendo para no hablarles del último ejercicio el mundo literario es como una gran colmena cada quien tiene su celdilla o se ocupa de mantener su celdilla llena de miel de cera de propóleo de todas las cosas que hay que que una abeja tiene necesidad de fabricar para mantener su celdilla entonces simplemente cada quien tiene su celdilla y cada quien la llena o la hace más grande o más pequeña o la deja del mismo tamaño que la recibió pero lo importante es que cada quien descubra un día que tiene esa celdilla y que no tiene que estar envidiando a nadie no tiene que estar poniéndoles zancadillas a nadie sino que ese es su espacio y nadie se lo va a quitar por mucho que otras personas lo intenten quieran plagiarnos quieran hacer distintas cosas nadie nos va a quitar nuestro espacio el pueblo lo dice muy bien nadie nos quita lo bailado así que eso eso por esa parte qué más puedo decirles para para retrasar más lo del tercer ejercicio bueno no importa dejémoslo de ese tamaño si tienen alguna pregunta comentario duda alguna cosa que decir en torno a la técnica del suspenso recuerden que yo doy pildorita entonces yo no le estoy dando el suspenso como se los darían en otros talleres que se pasan tres semanas hablando del suspenso no 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 lo que les he dicho es lo básico y ustedes por haber visto películas por haber leído por todas esas cosas de alguna manera lo que hacen es hacer conexiones y esas conexiones le permiten tener no una idea ni una noción sino una certeza de qué es el suspenso y cómo se utiliza armando yo quería hacer un comentario fíjate que en estos días de una película que se llama josefina una película española que todavía me estoy pensando en ella tiene un manejo del suspenso muy interesante pero este no es tanto el suspenso de del que estamos hablando de dejar de ir dando píldoras no a lo largo de la película sino que ella deja como abiertas ventanas para que el espectador saque sus conclusiones entonces no sé si ese tipo de suspenso también lo podemos manejar así como en esta película en la narrativa no en los cuentos allí dejaban abiertas muchas ventanas para que el el espectador sacara las conclusiones no daba digamos la solución del problema el el o digamos de la historia no la daba completa el la autora que es una mujer y en el fondo es lo mismo en el fondo es lo mismo que hacía agatha christie si ustedes han leído las novelas de agatha christie se darán cuenta que ella va soltando pistas y a cada rato uno dice ah pero este es el asesino o esta es la asesina y uno se larga por allí con y empieza a lucubrar y ella le va dando a uno elementos que uno va creyendo que de verdad está en la pista correcta cuando se llega al final tanto miss marple como hércules cuargo que es lo que hacen reúnen toda esa información y dicen fulano de tal yo pensé que era este tú eras el asesino y yo no sé cuánto hay la persona se para ofendida no cómo es posible yo yo no soy yo no estaba allí yo no sé cuánto yo no sé cuánto entonces cuargo o miss marple le dice no yo sé que nos guste pero entonces fulana de tal tal cosa y tal cosa y nos vuelve a hacer el resumen del otro personaje y cuando venimos a ver hay diez personajes involucrados y nos hace agatha christie nos hace el resumen de nueve de ellos y sólo al final incluso a veces es capaz de hacernos el resumen de las diez personas y sólo al final no suelta quién de esas diez personas estaba mintiendo o trató en lo posible de engañarla y todas esas cosas es la misma técnica porque es ir colocando en el camino pista falsa eso se llama utilizar colocar pista falsa ir abriendo como espacios dentro de la narración para que la gente se vaya como en lugar de de sentir la curiosidad por llegar al desenlace vaya sintiendo más bien como el orgullo de estar construyendo la trama es el mismo lector o la misma lectora y por supuesto al final se llega a un desenlace que generalmente no tiene nada que ver con todo lo que uno ha estado el ocurrando esa es la buena novela policial o el nuevo el buen thriller o la buena narrativa incluso porque también en narrativa no necesariamente tiene que ser policial o de intriga para hacer que uno se sienta necesitado de saber qué sucede creo que creo que con eso te respondo no sé sí sí es correcto yo sentí lo mismo sea es hacer participar al espectador en la construcción de esa historia es parte de lo lo que capté de esa película que es excelente me gustó mucho sí en en las técnicas de novela de los últimos años de las últimas décadas se acostumbra a hacer la novela eh con documentos eh con declaraciones con distintos elementos que puedan eh a los que puedan acudirse generalmente casi como de expediente policial que si una prueba que se encontró por yo no sé dónde que si un documento que si una carta que si una declaración una entrevista en la prensa etcétera y con todo esto se va construyendo la trama a ojos vista del lector o lectora porque porque de esa manera el suspenso se va generando en la medida en que eh no hay un narrador como tal sino un narrador omnisciente que va colocando los materiales a nuestra vista y se va construyendo toda la historia a a nuestro delante de nuestros ojos no no hay nadie que esté narrando o puede estarlo pero la historia se está construyendo allí nosotros la estamos viendo construir y creemos que todo está pasando en tiempo presente es otra técnica y una técnica incluso mucho más nueva en eso aunque data de aproximadamente 1922 cuando Rionosuke Akutagawa hizo su célebre en el bosque que también se los mandé para que pudieran ir viendo cómo generar suspenso a partir de eh un mismo hecho contado por diferentes personas se dan cuenta que todo lo que yo les he mandado tiene que ver unas cosas con las otras y vamos como como reagrupando la información ahora como para el final de del módulo esa es la idea ve y le le pido que por favor aprovechen ahora lo que los materiales o si no están en classroom se los pueden pedir a Teresa que Teresa tiene a otros materiales porque classroom generalmente hay problemas para bajarlo entonces la idea es que ustedes lean todo ese material para que entremos la semana que viene en el siguiente módulo el número 2 ya a partir de la semana siguiente vamos a ir eh presentando los los empezar a presentar los cuentos creo que el primer cuento que se va a presentar es de Félix Félix estás por allí si estás manifiestate por favor creo que Félix no pudo entrar hoy tenía problemas de internet bueno este si si Félix no está quien más se ofrece para presentar el primer cuento la semana que viene puede ser uno de los ya enviado Armando no la idea es que sea un cuento nuevo claro quien tenga un cuento nuevo para ser sometido sin que yo lo haya visto que para ser sometido a el escrutinio de todos y cada semana va a haber alguien de ustedes sometido o sometida a escrutinio de todos los demás Armando pero es la idea es del libro de cuentos es del libro de cuentos es del libro de cuentos que ustedes están construyendo ¿Ajá Alicia tú no estás construyendo nada? ¿Ah? ¿Alicia no está construyendo nada? Sacó la lengua y se asustó no yo puedo entregar uno Armando bueno si te atreves entonces la idea es el texto debe estar listo a más tardar que lo tengan el martes para que puedan leerlo y lo comentemos el viernes esa es la idea cada semana que se entregue a más tardar el martes lo ideal sería el lunes o la semana anterior para que todos tengan el tiempo justo para leerlo y hacerle las observaciones a partir de las observaciones que yo hago y a partir de las observaciones que cada quien hace en su propia casa que vaya viendo qué cosas tienen los demás y ustedes se van a asombrar de un detalle que muchas de las taras los defectos los conflictos los rollos que ustedes tienen los tienen los demás compañeros y compañeras de clase porque el taller el taller tiene justamente la pretensión de ponerlos a ustedes en contacto con los errores trama perdón errores defectos de taras de los demás de modo que puedan ver que muchos de los problemas que ustedes creen suyos por incapacidad por falta de conocimiento y eso no son sus problemas sino problemas propios del oficio y esa es la idea de los talleres oye alguien está respirando por ahí creo que es dar vader escucho escucho una respiración como la de dar vader ah ya pasó o se murió o ya dejó de hacer esa respiración bueno en todo caso esa es la idea del taller el taller yo siempre siempre me gusta dar una parte introductoria con materiales con con informaciones que tengan que ver con la con lo que la gente llama teoría yo lo que digo son recomendaciones para que ustedes trabajen por eso desde un principio les dije que yo lo mío es trabajo práctico y yo tengo que buscar que esa práctica les sirva a ustedes para que ustedes puedan concluir sus libros de cuentos y todas esas cosas ustedes van a ver que una vez que superen la prueba de presentar un texto y ser sometidos a consideración de sus compañeras y compañeros ustedes se van a dar cuenta que se les va a aligerar la elaboración de los demás textos porque van a perder ese miedo escénico que ahorita tienen y que evidentemente les cuesta superar pero no tienen que darse cuenta de que ustedes no solamente van a ser juzgadas ahora como estudiantes por sus compañeros sino que también cuando escriban les van a caer encima los críticos los pseudo críticos le van a caer encima los colegas los lectores y lectoras es decir uno está sometido como escritor al escrutinio de miles de personas y lo que tienen que aprender es una cosa que se las voy a decir ya dos puntos un elogio un elogio un elogio mata más que una mala crítica hay personas que yo he conocido que escribían o pintaban o componían música y los elogiaron demasiado o les hicieron unos elogios que les subieron el ego hasta las nubes y que sucedió se estancaron porque se quedaron con todas las errores todos los problemas que tenían todas las cosas porque se estancaron no siguieron creciendo y eso es precisamente algo que yo no quiero que a ustedes les suceda yo quiero que a ustedes si le dicen que lo están haciendo muy mal están equivocados quienes se lo dicen si le dicen que lo están haciendo muy bien están equivocados quienes se lo dicen solo ustedes saben en qué nivel se encuentran su consciente y su inconsciente se ponen de acuerdo y le dicen a ustedes mira yo estoy a tal altura yo estoy como a la altura del primer escalón de la pirámide de Keos en Egipto quien se crea que está en el pico de la pirámide bueno ya ese es otro problema ya ese es un rollo que tiene que ver con psiquiatría y cosas por el estilo pero ni siquiera uno después de muchos años trabajando se siente en la cúspide de la pirámide creo que lo importante es que ustedes tengan conciencia de dónde están quiénes son y hacia dónde van hacia dónde quieren llegar y hacia dónde y por dónde van eso es importantísimo y eso les va a permitir a ustedes desarrollarse como escritoras y escritores con de verdad de verdad la soltura necesaria para acometer el arte cualquier arte que uno haga hay que sentirse suelto como que uno es libre de crear libre de salir adelante en las cosas y que no los va a detener nada ni nadie pueden tener errores erratas busquen personas que los ayuden a corregir cada vez que yo pueda con todo cariño incluso terminado el taller estoy a su disposición para darles una mano para que sigan creciendo yo también recibí ayuda de personas de grandes escritores que me ayudaron a crecer yo me debo en gran medida a Alfredo Armas Alfonso que fue mi maestro pero tuve otros maestros incluso en el periodismo en la misma escritura en personajes por ejemplo como Tomás Eloy Martínez el escritor argentino tuve la suerte de toparme con diversas personas en cuanto a redacción aprendí muchísimo con el profesor Luis Navarrete un intelectual de verdad de primera y bueno de verdad que le agradezco mucho a todas aquellas personas que me ayudaron a crecer que igualito que hacen los cherpas a quienes suben el Everest me dieron la mano para que subiera el siguiente escalón y así he podido ir subiendo no estoy bueno por allá arribota pero pero estoy muchísimo más arriba de lo que estaba cuando empecé así que bueno creo que creo que lo que hay que hacer es trabajar trabajar y seguir trabajando en estos días vi ayer como que fue estaban hablando varios de ustedes sobre inspiración en en la cafetería yo soy muy curioso y me meto a ver que están hablando ustedes en la cafetería así que no crean que que soy tan inocentón que no veo y yo creo que la inspiración como decía Pablo Picasso bueno yo no creo en la inspiración yo pero Pablo Picasso decía yo siempre estoy trabajando porque espero que la inspiración me tome trabajando y creo que eso es lo bueno por eso la discusión que había entre sí crear aunque no esté inspirado uno o aunque esté inspirado o como sea que lo importante es escribir todos los días si yo escribo todos los días y el día que no se me ocurre nada nuevo estoy corrigiendo y de alguna manera mientras corrijo se me ocurren cosas nuevas o estoy agregándole cosas nuevas a algo que ya he hecho entonces el trabajo de uno como escritor tiene que ser diario 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 incluso en tiempos de vacaciones yo en tiempos de vacaciones me llevo mil actos y en un ratito que tengo me siento trabajo media hora veinte minutos una hora lo que pueda y ya y a seguir gozando un puyero en mis vacaciones pero todos los días hago algo que no sienta que pasaron las veinticuatro horas y yo no hice nada no me gusta sentir esa sensación bueno preguntas dudas comentarios Armando dime me oyes ajá mira yo quería hacer una pregunta ¿me oyes? ¿me oyes? sí sí ajá fíjate quería hacer una pregunta que probablemente no tenga que ver solamente con la cuestión del suspenso ¿no? pero fíjate un protagonista digamos de una historia puede ser omnisciente es decir puede ser a la vez protagonista y a la vez saber por ejemplo que está pensando fulano que está pensando sultano por ejemplo tendría que ser adivino tendría que ser adivino claro ah ok claro claro porque precisamente el narrador omnisciente es como decía Woody Allen Woody Allen dice que solamente Dios y Fedor Dostoyevsky son capaces de saber que está pensando todo el mundo ok y creo que es un poco así ¿no? porque para que un personaje conozca los pensamientos de los demás tiene que ser un personaje que sea divino mentalista etcétera del resto un escritor un narrador omnisciente puede ir contando cosas suyas personales pero no necesariamente hay libros hay novelas que tienen un narrador omnisciente que nos está eludiendo por ejemplo la novela el asesinato de Rogelio Acroy de Agatha Christie ya lo leíste Noris estoy leyéndolo ok este en esa novela se escamotea todo 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 y es una novela que para para aprender a ser suspenso es perfecta Agatha Christie la escribió porque en Inglaterra los escritores de novelas policiales crearon un club y en ese club se establecieron algunas reglas de cómo escribir novelas policiales como un decálogo no se debe hacer esto no se debe hacer esto otro y tal cosa y Agatha Christie escribió esa novela precisamente pasando por encima de esos diez mandamientos los los subvirtió todos 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 y una de las cosas es precisamente esa un narrador omnisciente que participa de la trama entonces bueno podemos podemos ver que si existe esa posibilidad pero tiene que ser tan sutil como hace Agatha Christie en esa novela que es su obra maestra en realidad es su el sumum de la narrativa policial es esa novela me puedes repetir el nombre de la novela el asesinato de Rogelio a Croy si lo quieres te lo puedo enviar en pdf si ustedes no quieren se lo mando a Teresa para que Teresa se los envíe que tiene las direcciones de todo si a mí me tiene enganchada si es bueno yo también la quiero ok entonces Teresa te mando a ti la novela para que tú se las hagas llegar por favor si como no Armando yo tengo ya el registro de todos los correos ok chéverísimo entonces te la mando si no ahora en un ratito mañana en la mañana de acuerdo Armando bueno otra cosita que te quería decir este no si tengo tres cuentos iniciados viste tengo tres ok así que todavía estoy así como estoy estoy como frenada pero iniciados síguelos síguelos sí 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 ya los tengo iniciados ok estoy frenada como te digo pero sí sí todos los días un poquito pero fue todo muy bien quedaste picada cuando te dije que no habías hecho nada perdona para que no fueras a pensar que me la he pasado sin hacer nada no no todo lo contrario yo sé que estás haciendo 50 mil cosas no te preocupes dos de la mañana a veces escribiendo porque a mí me encanta escribir como a todos los que estamos ahí pues me encanta yo disfruto mucho pero la cosa es que bueno a veces uno no tiene las herramientas o lo que sea pues pero bueno poco a poco que verísimo bueno porque el suspenso hoy en torno al tercer ejercicio porque la semana pasada con el segundo yo le comenté a mi esposa que me sentía extraordinariamente con ese mismo adverbio extraordinariamente orgulloso de ustedes porque habían tenido una mejoría como del 70% en los ejercicios quienes habían salido peor en el ejercicio se superaron a un nivel extraordinario y yo decía que bueno que en una semana lograron la superación que en muchos talleres que yo he dado no la tienen ni siquiera en 3, 4 meses 5 meses en una semana y con un solo ejercicio mira donde llegaron y les pedí que por favor el tercer ejercicio lo hicieran una vez revisado el primero y el segundo porque insisto porque así yo puedo ver el avance que ustedes tienen pero el problema es que en la medida en que me hayan enviado con anticipación los materiales y después no los hayan revisado o los hayan revisado por encima hoy me puse a corregir y a revisar lo que ustedes los que me enviaron porque no me enviaron todos me faltaban 5 esta mañana ahora creo que solamente me falta uno y no voy a decir que viven barinitas no pero exactamente disculpa hermano tú mismo lo te señalaste falto yo también oíste que lo estoy unos detalles pero por lo menos tú tú te no es que es que de las 5 personas que faltaban 4 se reportaron dijeron que ya en un rato lo enviaban ajá por eso 4 lo hicieron pero hubo alguien que no voy a decir solo que que vive en barinitas que no se reportó del resto todo todo perfecto pero yo estaba esta mañana en una sesión solemne de homenaje al día del abogado que le hicieron en mi municipio hoy y mi esposa y yo somos abogados y mi esposa estaban condecorando y esta mañana estuve fue atrejeado entonces no es excusa ella no estaba vestida de blanco no estaba vestida de blanco tu esposa no no porque si estaba vestida de blanco pudiste haberle escrito en la espalda y bueno quería preguntarte si me das oportunidad de entregarlo este fin de semana tienen chances les doy chance hasta mañana sábado si es posible o bueno si tienes mucho problema a más tardar el domingo en la mañana por ahí antes de las 11 yo yo después de las 12 no trabajo el domingo puedo revisar los materiales y reviso como hasta las 11 si no ha llegado a las 11 estás raspado bueno aunque yo no raspo a nadie pero pero la idea es que todos participen claro 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 de verdad a mi digo disculpas por el retraso bueno en líneas generales lo que revisé de quienes si enviaron a tiempo me topé con que repetían errores y problemas del primer ejercicio cosas que superaron en el segundo las volvieron a cometer en el primero en el tercero lo que quiere decir que me habían enviado un material o ni siquiera lo habían enviado pero lo escribieron con anticipación a esos dos primeros ejercicios y lo mandaron prácticamente sin revisión entonces personas que no tenían erratas que no tenían problemas de de redacción me presentaron textos con erratas y problemas de redacción y eso me preocupó porque entonces me hace ver que ustedes han estado trabajando o trabajaron este tercer ejercicio y simplemente se se descuidaron pues se quedaron tan tranquilos de ver que nadie los raspaba y yo no los ponía en un paredón y les disparaba balas balas con letras sino que simplemente bueno aquí como como entre amistades como entre amigos vamos a a tomar las cosas con tranquilidad y eso sigo pensando igual vamos a tomarnos las cosas con calma con tranquilidad pero por favor todos somos adultos ustedes están en un diplomado y ustedes tienen necesidad de vamos a decir de aprobar el diplomado el diplomado yo no les voy a hacer exámenes no les voy a valorar los textos no les voy a nada pero si tengo que presentar el chisme de quienes han entregado trabajos y quienes no eso es lo único que me exigen entonces en ese sentido nadie me está pidiendo si el texto es bueno si el texto es malo yo tengo la certeza de que todos ustedes saben escribir tienen por lo menos las nociones no básicas sino más avanzados que lo básico porque el ejercicio de la semana pasada me lo demostró me demostró que ustedes tienen de verdad con que ser buenos y grandes escritores y escritoras por supuesto entre ustedes yo cada vez que termino un ejercicio que termino de revisar hago como en las grandes competencias hago un podio quien lo hizo mejor quien lo hizo de segundo mejor y de tercero me estoy asustado porque esta semana revisé la mitad más uno de ustedes y no tengo nadie para el primero nadie para el segundo y nadie para el tercero y eso me asustó se los confieso claramente es decir del orgullo de la semana pasada esta semana me sentí terrible me sentí algo así como que me hubieran echado no un balde de agua fría sino que me hubieran descargado toda la lluvia que no cayó del ciclón pero bien fría bien fría encima y eso no puede ser ustedes no se pueden descuidar tanto por eso por eso el suspenso con esto otro porque es un regaño no me gusta regañarse lo confieso mi hija mi hija no recuerda casi regaños de su infancia y es que yo nunca la regañé siempre la aconsejé y es lo que quiero hacer con ustedes en realidad que ustedes le pongan corazón al taller y le pongan corazón a su carrera principalmente como escritoras y escritores como les dije yo aspiro un día a que ustedes no solamente me superen a mí superen a cualquiera de los profesores del taller superen a la mayoría de los escritores que ya estamos prácticamente de salida entonces creo que en sus manos está la literatura venezolana y la narrativa y creo que para ustedes tiene que ser importante seguir adelante un camino que tienen trazado y que yo les puedo garantizar desde mi perspectiva de como como decía mi hija de pequeña de sofre por y no de profesor les puedo garantizar que ustedes tienen de verdad con que salir adelante y con que hacerse un nombre un prestigio como escritoras y escritores y bueno no se descuiden no se descuiden porque lamentablemente quien quien se queda en el camino se quedó en el camino yo tuve compañeros escritores y compañeras escritoras que salieron al mismo tiempo que yo eran mucho más talentosas que yo talentoso tenían mejor preparación escribían infinitamente mejor que yo obtenían premios literarios en mayor cantidad que yo toda una cantidad de cosas y la casi totalidad de ellos se fue quedando en el camino y se quedaron unos porque tenían un trabajo que no les dejaba tiempo para escribir otro porque se llenaron de hijos otro por sinvergüenza etcétera etcétera pero en líneas generales el quedarse teniendo el talento que ustedes tienen es un desperdicio de la naturaleza y un desperdicio de la obra divina de verdad que sí se lo digo con toda el alma yo no me quedo con nada por dentro entonces por favor sigan adelante y bueno y la semana que viene destrocen a Teresa digo quiero decir juzguen a Teresa no Teresa no dije destrozar el verbo destrozarse me chispoteó no no sea malo no 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 nadie te va a destrozar porque si no saben que tú después los vas a destrozar a él o a ella tranquila nadie va a destrozar a nadie traten en lo posible de que los comentarios sean siempre constructivos Armando es un riesgo pero uno se tiene que lanzar claro cuando publiquen libros van a ser juzgados por lectores avesados van a ser juzgados por críticos van a ser juzgados por gente bien preparada muchas veces para para como lectores y bien preparados como críticos entonces hay que estar dispuesto a llevar palos a llevar leña a recibir palitas bueno es decir uno poco a poco se va construyendo su carapacho y su su carapacho de tortuga para que no duela tanto la cosa pero poco a poco va descubriendo que en la medida en que uno va haciendo las cosas de la mejor manera posible se va construyendo un prestigio gracias al cual ya nadie te juzga y cuando alguien quiere juzgarte le caen encima a los demás no tiene uno que meterse se lo digo con toda honestidad es decir desde hace tiempo yo dejé de defenderme de quienes me atacaban y siempre salía alguien o sale alguien en defensa mía y bueno y por lo general quienes salen atacarlo a uno es por egoísmo por envidia por rollo cuando alguien lanza una crítica constructiva sobre la obra de uno uno la agradece pero cuando la idea es destruirlo a uno y todas esas cosas que se preparen porque yo tengo mis cañones antiaéreos preparados pero como les digo la mayoría de las veces siempre sale alguien a defenderlo a uno yo me acuerdo yo me acuerdo la cantidad de veces que alguien se metía conmigo cuando era periodista y salía mi gran amigo fallecido hace poco a Arle Herrera a defenderme y yo cuando veía una información a alguien que se metía porque yo criticaba libros en la prensa en el papel literario en el nacional en distintos lugares cuando alguien se metía conmigo inmediatamente yo llamaba a Arle porque ya Arle estaba preparando una respuesta y lo frenaba en seco antes de que se metiera en un rollo con esas personas y meterse en un rollo con esas personas yo me metí con gente como Ludovico Silva Vicente Gervasi con personas así que hoy en día son nuestros prohombres con José Ignacio Cabruja yo me metí con bastante gente al final todos terminamos amigos pero costó a veces artículos que escribían en mi contra yo recuerdo una nota que escribió alguien no voy a decir el nombre empezaba en el papel literario hablando de uno de mis libros decía no hace falta leer este libro nuevo de Armando José Seguera para saber que es malo esa era la primera frase y de ahí se lanzaba un ataque gigantesco yo soy periodista pero además de periodista me las doy a veces como de detective y me puse a averiguar por qué esta persona me lanzaba ese ataque que era evidentemente personal y era por un chisme en el periódico en que trabajaba yo con la novia de él la novia de él quiso pasarse a mi departamento yo le dije que sí pero su coordinadora del momento le dijo que yo había dicho que no y ella se lo contó a su novio y el novio arremitió contra mí por ese libro que había salido y bueno a esas cosas se expone uno imagínense ustedes algo que no tenía nada que ver con nada que tuviera que ver con el libro y sin embargo la nota que salió fue esa en el papel literario me acuerdo que Luis Alberto Crespo me llamó y me dijo mira quieres defenderte yo le dijo no dejemos que otros me defiendan y por supuesto salió Erle Herrera a defenderme salieron como cuatro personas a decir que el libro mío no era lo que esta persona decía y esa persona a la larga quedó en ridículo porque en el fondo decir una cosa así no solo de mí de cualquier otro es absurda juzgar un libro sin haberlo leído no es juzgar un libro es juzgar a la persona que escribió el libro y ni siquiera juzgarla con razón o con o con equidad sino por una emoción bueno les digo todas estas cosas y les cuento estas cosas porque para que sepan que el camino que ustedes van a transitar no es como el kumbamela allá en la India que las mujeres van adelante lanzando flores para que pasen los dioses no el camino del escritor y del artista en general es un camino lleno de obstáculos de problemas de espinas hay que pasar por él y que él le deje a uno la menor cantidad posible de cicatrices hay que pasar por él y superar todas las pruebas y ustedes van a ver que cuando empiecen a superar pruebas que si publicaron el segundo libro que si vendieron yo no sé cuántos miles implares que si de repente las listas de Bexener a nivel mundial dicen que ustedes están en el número uno cosas por el estilo ustedes se van a acordar de esto que les estoy diciendo y van a decir oye Armando tenía razón me pronosticó esto y aquí voy y bueno aunque ya yo no lo voy a saludar porque ya no lo conozco porque estoy en esta posición altísima bueno pues no hay rollo lo recuerdo momentáneamente ya dentro de dos minutos se me olvidó pero no lo que quiero es que ustedes de verdad después del regaño levantarles el ánimo ustedes tienen con qué se lo digo como dice la gente por ahí ustedes tienen con qué y no tienen que avergonzarse de su obra de lo que están haciendo algunos están más avanzados que otros eso sí pero incluso la persona menos avanzada del grupo este está bastante elevada con respecto a la mayoría de los alumnos que yo he tenido en talleres así que eso se los puedo adelantar la persona menos avanzada de ustedes está como a tres cuatro niveles por encima de los del común de mis alumnos anteriores en otros talleres y he tenido buenos talleres y he tenido buenos alumnos pero de veras ustedes están bien bien arriba y no lo digo como lo dicen los malos cantantes en Las Vegas que dicen ustedes son el mejor público del mundo y lo dicen todas las noches entonces bueno preguntas dudas comentarios Armando ¿quién primero? dale dale yo quería preguntar respecto a la a estos cuentos que vamos a estar evaluando viene Teresa la próxima semana que se ofreció ¿cómo va a ser lo siguiente? vamos a ir postulando tú vas seleccionando ¿cómo va a ser esa esa ella va a mandar un cuento así como van a mandar ustedes el que ustedes consideren que es el mejor que tienen envíen ese es decir como les dije el cuento si es posible envíenlo nosotros tenemos clase el viernes bueno si pueden enviarlo el viernes el sábado lo mejor y avisen por la cafetería que el texto está disponible que ya se le envió a su dirección electrónica y entonces hay que leerlo y estar disponible para que el viernes siguiente todos tengamos algo que decir ahí sí mi tarea va a ser en primera instancia darle la palabra a cada quien cinco minutos para que ponga su lo que lo que tiene que decir y luego yo me hago cargo del resto de lo que quede de tiempo y respondo preguntas y comentarios y todo como siempre así la idea es que todos tengan sus cinco minutos de intervención se pueden pasar uno o dos minutos no más de ahí sino no nos da el tiempo y les pongan a sus compañeras o compañeros este cuál es su punto de vista con respecto a lo que hicieron pueden tomar comentarios de las cosas que yo les he hecho comentarios a ustedes en los ejercicios pueden tomar hacer comentarios de cosas que ustedes observan como lectoras y lectores y en ese sentido es que van a ayudar a crecer a sus compañeros y sus compañeros les van a ayudar a crecer a todos esa es la idea de esta confrontación que no es una confrontación enemistosa sino un compartir pero experiencias literarias eso sí cada quien va a tener al comenzar cada quien va a tener sus cinco siete ocho minutos para exponer por qué mandó ese texto es decir cada quien va a tener un tiempo para defenderse previamente o si quieren una vez que todos hayan hablado como ustedes quieran yo no tengo ningún problema Armando Armando y yo me quedo calladita hablo al final tú te quedas calladita cuando estén todos opinando y después por eso te digo que si quieres hacer al final una exposición de motivo una defensa si quieres llorar después lo que tú quieras lo haces pero yo prefiero que lo hagan al final lo normal es que expongan al principio porque hicieron tales o cuales cosas en el tiempo más breve posible miren presenté este cuento porque creo que es el mejor de los que he escrito últimamente este cuento fue inspirado en tal cosa o nació por tal cuestión y ya y a recibir el chaparrón y después del chaparrón te muestran que tenían un paraguas un impermeable y se defiende termina su defensa y hablo yo y cerramos la sesión Armando tiene que ser un cuento nuevo ¿no? un cuento nuevo sí y previamente tú igual lo revisas y después lo expones al escarneo público no yo no lo voy a revisar la idea es que yo lo reviso al mismo tiempo que lo van a revisar todos porque la idea es que todos tengamos la misma oportunidad no que yo tenga la oportunidad antes pero entonces ¿a quién se le manda o a dónde se manda para que todos tengan acceso? Teresa les va a dar su dirección se las va a mandar por correo electrónico o por el teléfono para que entonces a quién bueno en este caso van a tener el teléfono de Teresa o el o el correo electrónico de ella porque ella va a ser la que los va a enviar pero en el envío Teresa le puedes colocar tu tu teléfono tu lo que tú quieras de acuerdo de modo o en el mismo texto le colocas al final tus coordenadas le colocas mi dirección electrónica es esta mi correo es este y entonces la siguiente semana tiene que ser con la persona Feliz se había ofrecido para el primero pero Feliz no pudo entrar hoy por lo que vi fue lo único que faltó entonces tenemos que sacar de de bateadora emergente y por eso tú vas la semana que viene entonces si Feliz se presenta la semana que viene entonces él tendrá la segunda semana para él ya que se había ofrecido para la primera en esta primera semana se lo enviamos a ver si entendían la cosa se lo enviamos a Teresa ¿verdad? no Teresa se lo va a enviar a ustedes a nosotros disculpa ajá y en el resto de la semana se lo envía la persona que vaya a exponer o la persona que vaya a presentar su cuento se lo debe enviar a Teresa para que Teresa lo distribuya no no ya ustedes ustedes deberían tener ya las direcciones de todos la semana que viene y cada quien hace el envío desde su casa o en caso de tener muchos problemas para hacer los envíos entonces si se lo envían a Teresa y Teresa que maneja todo eso mucho mejor que todos nosotros que lo envía de intermodiario perfecto Armando ajá bueno pero la duda es la siguiente yo creo que Alicia también preguntaba esto o sea esta primera semana le toca a Teresa la siguiente posiblemente Félix y luego iríamos nosotros los que quedamos en cola si yo creo la semana la semana que viene dependiendo de si Félix está presente o no le tocará a él si él dice que ya no que ahorita no puede que yo no sé cuánto elegimos la persona que lo va a enviar por eso es bueno que tengan ya ustedes su cuento que van a mandar que ya lo tengan para que simplemente la persona se propone y yo lo voy a enviar ya y ya lo envía esa misma tarde o el sábado en la mañana o en el curso del sábado de modo que tengamos domingo lunes martes miércoles y jueves para leer son cinco días para hacer la lectura creo que en cinco días podemos leer un cuento tratemos de que los cuentos no pasen de seis siete páginas los más extensos yo les digo una cosa es decir podemos trabajar podemos trabajar con características comunes utilizando utilizando párrafos no importa el número de páginas pero que no lo pongamos a doble espacio ni espacio y medio puede ser a un espacio en una letra tamaño catorce de modo que se pueda leer bastante bien yo uso ustedes verán como yo pongo sus ejercicios Time New Roman en cuerpo catorce para poder corregir grande porque de repente me mandan las cosas en cuerpo doce y es como tan pequeño para uno trabajar es incómodo a mí me incomoda trabajar yo por lo general pongo el texto de ustedes en cuerpo dieciocho o veinte y reviso y así evito que se me pase en errata eviso que se me pase en problemas de coherencia todo eso entonces les recomiendo que lo manden en un cuerpo catorce epa se fue la luz creo que se fue la luz ¿no? yo te escucho ah ustedes me escuchan ah perfecto hubo un ligero un parpadeo de la electricidad aquí en mi casa igual acá entonces eso es lo que les pido y la persona que elijamos la semana que viene sea feliz o sea cualquier otra persona ya tiene que saber tener el texto para enviarlo en electrónico a los demás como les digo traten de no pasar de siete páginas seis páginas para que la cosa no sea tan complicada de revisar porque si mandan un texto de diez páginas quince cuarenta y cinco ciento ochenta cosas así no se va a poder leer no de treinta para arriba no lo vamos a leer Armando dime ajá de todas maneras yo le quería decir a los a los miembros de de esta nave que cuando yo he enviado los los textos ahí queda registrado los correos de todos para después hacer cada quien haga su envío de cuento pues a ser revisado me explico ok sí sí no está bien está bien yo lo que quiero es que digamos que cada quien tenga los el material de quien va a ser este revisado esa semana por anticipado no que llegue no que nos reunimos el viernes a las cuatro de la tarde y están enviando el texto a las tres y cuarenta y cinco tres y cincuenta no tiene que ser la semana previa para que la cosa pueda caminar dar por lo menos cinco días te digo el sábado yo lo voy a mandar el martes no tú me dijiste que el martes no yo no dije que el martes dije a más tardar el martes bueno a más tardar pero vea es que lo envíes antes para que tengamos el fin de semana y el lunes esto no es un regateo Teresa no vamos a empezar a regatear no el martes no el lunes el lunes hasta las cinco de la tarde no y yo el domingo a tal hora no que yo no sé cuánto no que no no el sábado en el curso del día desde la mañana desde la mañana hasta la tarde de acuerdo y que todos tengamos domingo lunes martes miércoles y jueves para leer y el viernes en la mañana de acuerdo igualito con los demás es decir a más tardar a más tardar yo dije en principio el martes pero bueno era quien tenga problemas de internet tú nunca tienes problemas de internet Teresa eres la única que nunca te queja de eso está bien Armando ok entonces quedamos a entendidos de que tú envías el primer texto te preparas no te vayas a poner un impermeable y un paraguas para la semana que viene para la sesión puedes asistir normalmente con una escafandra Armando y sin escafandra voy a poner una escafandra ajá los demás no saben por qué la escafandra con Teresa ella escribió un cuento y el cuento no tenía mayor no tenía final prácticamente y cerraba de cualquier manera y entonces se le ocurrió ponerle un final nuevo y uno de los personajes que estaba en medio de un palo de agua para eludir el palo de agua en vez de buscar un paraguas o un impermeable se puso una escafandra a eso es que yo le echo broma que está bien que al final los personajes hayan sido imprevisibles no hayan tenido previsión y otra cosa es que el tipo se vaya a poner una escafandra como si fuera a bucear por el fondo del mar entonces ni tan calvo ni con dos pelucas ok ok de ahí viene el chiste bueno creo que es hora de cerrar no sé Fanny ya ah no tú vas a preguntar algo José Luis dime este no yo quería decir que me gustaría hacer después de tercero cuarto puedo enviar un cuento perdón que no te escuché te oí entrecortado este que yo estaría dispuesto a enviar mi cuento para ser evaluado después de Feli ok está bien y si Feli no puede la semana que viene entonces tú vas de segundo te parece ya voy pues ahí me sonó algo así rarísimo espere un momentito tenemos a José Luis tenemos a José Luis como bateador emergente en caso de que no pueda Feli la semana que viene para la la segunda semana de 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 conversación ajá quien quien iba a preguntar quien iba a intervenir era una voz femenina Nori era Nori Nori él va a hacer un comentario yo dime si soy yo no si si dime iba a decir que que los cuentos míos son cortos máximo cuando mucho dos hojas que mis cuentos son máximo dos hojas más o menos un proyecto que tengo en ese sentido de unos cuentos así cortos breves bueno manda manda uno manda uno no mandes dos porque si la idea es que se te juzgue un texto si mandas dos el problema el problema que se presenta es que después va a querer otra persona enviar uno no de dos páginas sino dos de cinco páginas y cuando vengamos a ver nos pasamos toda la semana revisando un texto y yo no quiero eso no no era para decir que estoy en esto y porque tengo un proyecto en relación con eso y tus textos son de dos páginas de dos páginas procuren enviar no a doble espacio porque esa es la otra que me envían un texto de siete ocho páginas en los ejercicios y son a doble espacio o a espacio y medio entonces yo lo que hago es que como verán los reduzco y los reduzco precisamente para poder trabajar con ellos para poder hacer comentarios al final sino entonces tengo que ver el texto aquí y recorrer un poco de páginas para llegar al final no la idea es que esté relativamente cerca muchas veces yo lo que hago es que debajo de tres cuatro párrafos empiezo a hacer los comentarios cuando llego a esos tres o cuatro párrafos en más caro corto el texto y lo pego tres o cuatro párrafos más abajo y así voy subiendo hasta que llego al final pero eso es ya bastante trabajo y yo lo hago porque bueno por mística pero en realidad no debería ser así entonces bueno la idea es que haya un cada quien tenga la oportunidad de presentar texto y de defenderse y la defensa no es que sea una defensa ay no me dijeron cabezada de llame no la defensa tiene que ser cuando cuando dijeron que el texto este era impublicable que no servía para nada que que ni siquiera valía como sucedáneo de papel toalé o cosas así porque a león no se lo dicen no se crea este cuando dijeron todas esas cosas en realidad este texto se hizo así así asado y si la persona se defienda yo lo que quiero es que cada quien se sienta satisfecho de su trabajo o satisfecha que cada quien sienta que dio lo mejor de sí para hacer el trabajo y estoy seguro de que todas ustedes tienen eh se los he dicho y se lo repito a cada rato tienen con qué presentar un texto y que ese texto se defienda por sí solo así que bueno ahí lo dejo creo que le toca ya a nuestro colega de el taller de novela eh Fanny estará escuchando sí sí aquí estoy ah bueno ya ya estamos en hora o todavía nos queda tiempo cinco minutitos podemos usar claro ok tenemos cinco minutos para algún comentario alguna nueva pregunta alguna duda lo que ustedes quieran tengo por acá una clave y haría final ah bueno pero dale a José que no ha hablado dale a José ah ok dime vale vale una recopilación solamente sería tamaño 14 a doble espacio no a doble espacio no a uno a uno ok 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 lo que estoy precisamente diciendo que no hagan es a doble espacio ni espacio y medio háganlo un espacio para que el texto pueda caber ok y además así nos damos cuenta de verdad cuánto espacio tiene el texto porque ponerlo a doble espacio nos genera la idea de que oye estamos leyendo ocho páginas nueve páginas y resulta ser que en el fondo son cuatro o cinco nada más es por eso ajá dime Alicia ahora sí mira Armando una cosita que no tiene que ver directamente con esto que estamos viendo ahorita pero fíjate tú sabes que nosotros tenemos compromiso con el profesor plata de enviar por lo menos 40 páginas de texto narrativo ¿verdad? de varios cuentos pregunto estos cuentos que nosotros te vamos a enviar a ti para el libro yo no sé si eso en algún momento se ha hablado a lo mejor comentamos eso pero eso que te vamos a mandar para el libro que cada uno tiene que hacer pueden ser los mismos cuentos que le enviemos al profesor plata o tienen que ser distintos porque tenemos ese compromiso con él también mira yo lo único que les pido y que no se engañen ustedes mismos es que me estén pasando textos viejos ustedes le pueden pasar a Enrique el texto que quiera si él no les exigió nada nuevo en realidad como su taller es teórico pues no no creo que les vaya a exigir como les exijo yo textos nuevos yo sí les exijo textos nuevos porque yo necesito ver por dónde van trabajando ustedes qué es lo que están haciendo porque el asunto es precisamente que yo estoy dándoles un taller yo creo que ustedes están aprovechando el taller si si yo les estoy dando enseñanza en el taller las enseñanzas las tienen que aplicar entonces los textos que ustedes hayan hecho antes son textos hechos antes del taller y por lo tanto lo más seguro es que no tengan vamos a decir en cuenta las recomendaciones que yo les he dado a lo largo del tiempo que llevamos las 10 semanas que llevamos de clase entonces esa parte está clara esa parte está clara que tienen que ser textos nuevos para ti incluso para él creo mi preocupación es si podemos enviar los mismos cuentos que te enviamos a ti se los podemos enviar a él siempre y cuando sean nuevos siempre y cuando sean nuevos chévere no está bien eso yo lo que no quiero yo lo que no quiero es que me manden refrito o que me manden que ustedes están chévere y yo veo que de verdad avanzaron luego vamos a ir revisando poco a poco a medida que ustedes vayan haciendo cuando cuando sientan que tienen por lo menos medio libro me mandan el medio libro y yo lo reviso ya con medio libro avanzado no es que cada vez que terminen un texto me lo van a enviar sino vamos a poner ustedes llegaron a 20 páginas 25 páginas me las envían y yo las reviso no le voy a hacer una revisión tan exhaustiva como la que hago con los ejercicios pero si les voy a señalar detalles y cosas así para que ustedes corrijan pero la idea es que los textos vayan según el conocimiento que ustedes tengan a partir del momento en que ustedes salen del taller ustedes tienen que recorrer la vida y el camino del escritor ustedes solos no peterse hacer 5 o 6 talleres más para ver qué hacen no porque eso es andar con andadera ustedes tienen que caminar solos como los niños los niños le ponen una andadera después le dicen ay venga acá el niñito de papá o la niñita de mamá venga camine y van pasos vacilantes y chácata y le abrazan a uno le caen encima y lo abrazan chévere ese es el otro paso pero después tienen que caminar en firme no siempre andar con andadera esa es la idea que no no me tengan a mí de andadera sino que cada quien yo sé que es capaz de de salir adelante por sí mismo esa es la idea bueno creo que llegó hasta aquí nuestro horario de hoy la próxima semana entramos ya en el segundo módulo y este es por el canal de costumbre y a la misma hora a las cuatro de la tarde desde aquí hasta hasta el final del del taller estaremos siempre todos los viernes si Dios quiere a esta misma hora y por este mismo lugar en Zoom trabajando este es nuestro espacio de trabajo semanal así que bueno gracias a nuestro patrocinante este el centro nacional del libro gracias a monte hábil editores el perro y la rana el ministerio de la cultura etcétera etcétera por esta oportunidad viste que que hasta podemos hacer publicidad y todo que no la paguen es otro problema pero bueno feliz noche feliz fin de semana y que la pasen de maravilla que se le cumplan todos los deseos bueno no no les que se le cumplan todos los deseos porque si no van a estar sin deseos el resto de sus vidas que se le vayan cumpliendo la cuenta gota cuídense feliz fin de semana chao 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 chao